Tiraban una alerta y era mi papá y empezó, no, que me vienen persiguiendo y que me vienen tirando y que todo ese rollo. Yo estaba en la sala y yo le hablé a mi mamá y le dije, oye, pues así, 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 no sé, estoy asustado, no sé qué pasó y ven por mí. Que lo mataron por una vieja, le batallé, no porque sea hijo de Sergio Vega, ya tengo todo en charola de plata. Anduve de dojero haciendo dojos, compa, anduve de Uber, ya, compa. ¿A poco anduve de Uber? Se lo juro por el viejo que ahí está, mire, en cuestiones de tierra, de terreno, eso, y no, 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 no nos dieron nada a nosotros. Tierra, ranchos, porque ahí a unos ranchos ahí se los pasaron a unos tíos, los ranchos de mi papá se los pasaron a unos tíos. No se los compraron, se los pasaron, compa. Entonces, pues, todas esas cosas a uno, pues, reciente, como, trae aquí el corajito ese, pues, de por qué a los hijos los dejan sin ni un peso, los dejan en la calle, viejo. Cuando el sol salga al revés, ese día volveré, cuando la lluvia no moje. Y muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy les traigo un episodio bastante interesante, que la verdad vale la pena que lo vean completo. El día de hoy me encuentro con mi buen amigo Sergio Vega Jr. ¿Cómo estás, hermano? Todo muy bien, mi viejo, muy bien, aquí andamos echándole todos los kilos, todas las ganas. Hasta que por fin se nos hizo, eh. Llegamos, como la mayoría de la gente, llegamos tarde aquí en la Ciudad de México, ¿no? Pero, pues, aquí andamos. No, está bien, está bien, viejón. ¿Qué onda, cómo está? Al millón, oiga, aquí andamos, mire. Vinimos a echar la platicada con usted a ver qué, a ver cómo sale. Bueno, mi gente, pues, este episodio va a ser el especial de Sergio Vega, el chaca. Y aquí, pues, su hijo, pues, bueno, uno de tantos hijos, ¿no? Así es, uno de la bola. Uno de la bola, pero ese es el bueno, ¿no? Ese es el que tiene ya el sartén por el mango, el legado y todo. Así es, oiga, fíjese que, le voy a empezar a platicar cuántos somos, ¿no? Que somos un puño. Dice el rumor que somos 18, ¿no? Pero, pues, nosotros somos cinco registrados, nada más. Sí ando uno aquí y otro desbalagado ahí por ahí, pero, pues, también lo arrimamos ahí, también lo hacemos cantar y todo el rollo. También lo hacen Vega. Así es, sí. Ya ves que andan unos poniéndose Vega, que ni son Vega ni nada, pues, de una vez. ¿Cómo le vamos a poner? Grudy Vega le vamos a poner. Grudy Vega. O sea, no, sí, es lo que he visto, güey. Que Sergio Vega dice que tuvo 18 hijos, pero que unos ni son los hijos porque dicen, ah, yo soy hijo, pero no lo han comprobado. Así es, sí, sí. Tú, pues, sí viviste con tu papá de chavito. Tú estuviste con él hasta el día de cuando él ya lo atentaron con él. Así es. Toda esta plática, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de cómo vivió con su papá y, pues, curiosidades que los fans tienen, ¿no? Así es, quiere saber todo, pues, de cómo fueron las cosas y cómo sigue todo el rollo. Ok, no, pues, ¿en qué empezamos a ver? Te dígame, échale. Empezamos por, pues, qué recuerdos, ¿no? Como dicen. ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? Fíjese, viejo, que recuerdos tengo muchos. Recuerdos y bonitos y de todos, ¿no? Bueno, este, yo lo recuerdo mucho a mi papá, oiga, le gustaron mucho los caballos y el rancho. Los tractores, las siembras, todo lo que venía haciendo del pueblo. Nosotros somos de un pueblo. Saludos a toda la gente que nos ve. Somos de Horno, Sonora. Un pueblo que está cerca de Oregón, Sonora. Y, pues, de allá somos. Somos creados ahí entre las vacas, viejones, entre los caballos y entre el rancho, pues, entre todo ese rollo. Y así lo recuerdo siempre. Cuando voy al rancho, vi un caballo, oiga, miro algo y me acuerdo, ¿verdad? De que, si hubiera estado, si estuviera aquí, pues, tallando hubiera arriba los caballos y todo ese rollo. ¿Qué edad tienes? Tengo 24 años, viejo. ¿24 años? Me miro correteado sin aceite, ¿no? Pero tengo 24 años. Ok, este, cuando le pasa eso a tu papá, tú tenías que sacarse unos 12 años. Unos 12, más o menos, unos 12 años. Sí, porque ya este, bueno, estamos en 2023, en junio se cumplen 13 años. 13 años, ya. Porque él, él pierde la vida en el 2010, si más no recuerdo. Así es, en 2010. O sea, nada, es como entre los 12 o 13. Unos 12, 13 años tenía, sí, como, oiga, ¿cómo olvidar ese tipo de cosas? Este, pues, yo iba a ir con él, ya habíamos hecho una maleta ahí, ya íbamos para arriba el carro. Y me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Para allá no te voy a poder cuidar, no te voy a poder dar, no sé. ¿Y siempre te ibas con él a los eventos? No, no siempre, no siempre. Era, pues, no sé, yo creo que una, la segunda vez que, que, que acaso que iba con él. Este, en eso, pues, no, por X o Y no se dieron las cosas y, pues, yo me quedé en la casa ahí. Estaba muy, estaba muy morrillo. Y recuerdo muy bien que cuando pasaron las horas, pasó el tiempo y, y le marcó si usaba, como le decía ahorita, si usaban los Nexteles, si, 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 si recuerdan. Sí, claro, sí. Sí, las alertas. Ander, le tiraban una alerta y era mi papá y empezó, no, que, que, que me vienen persiguiendo y que me vienen tirando y que todo ese rollo. Yo estaba en la sala. ¿Pero a quién le estaba marcando? Le marcó a la que en ese momento era su esposa. Entonces, ella está en la cocina tomándose un vaso de agua y cuando escuchó, pues, todo el rollo, se desmayó o, o se golpea o no sé. ¡Pah! Suena un vaso con agua, viejo. Y, pues, una bolitochita chiquita, yo así. Corrí, corrí, viejo. Un bolitochita. Una bolitochita. Corrí, compa, la cocina y, pues, ahí mire el rollo, ¿eh? ¿Qué pasó? Y ahí, pues, no, que la escuchaba, seguía escuchando la alerta yo del radio. Y, pues, yo en ese momento, pues, mi papá tenía su pareja y tenía una hermana mía, una niña, una niña más chiquita. Y, este, y yo le hablé a mi mamá y le dije, oye, pues, así, 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 no sé, estoy asustado, no sé qué pasó y ven por mí. Y sí, fue mi mamá por mí, me acuerdo. Le mando un besote y un abrazo a mi madre hasta ya, hasta Obregón. Y, este, y así fueron las cosas. O sea, yo me acuerdo que, que mucha gente se dio cita para, para despedir a mi papá allá en, en Hermosillo, en Obregón, en Esperanza, en Hornos, en muchas... ¿En dónde estabas tú cuando pasó eso? Ahí, ahí, en Obregón, ahí en la casa. Sí, en Obregón, ahí, ahí fue. Ahí en la casa, ahí tenía una casa en Obregón. Y, este, no, pues... ¿A dónde se dirigía él? Iba a Huamuchi. Iba a un, a un carnaval o algo así allá en Huamuchi. Y, pues, y, pues, desgraciadamente pasó lo que pasó y, pues, ya, así estuvo el rollo. Oye, ¿iba en un Cadillac? En un Cadillac rojo, oigan. ¿Te acuerdas de ese carro? Sí, cómo no, oigan. Sí, 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 sí. Pues, en ese tiempo, pues, era del año el carro y iban saliendo y, pues, me acuerdo. Pues, uno morrío, ¿no? Ah, mira, un carro, qué chilo ese carro, compa, y esto y aquello. Y sí, sí me acuerdo. Tenía dos. Tenía uno guinda y uno color blanco. Perla, así como color perla, muy bonito. ¿Cuántos carros tenía tu papá? Puta, compa. Sí tenía, sí tenía varios, le gustaban mucho. Tenía una camioneta muy consentida a él, una, una Ram CRT10, esas, dos deportivas, ¿no? Para correr. Este, tenía Hammer, tenía Ram, tenía, ¿no? Tenía muchos carros. No, no era muy, ¿cómo le diré? No era muy fanático, pues, de los carros. O sea, a mi papá ofrecía, le ofrecían un tractor y lo agarraba. Le ofrecían un arrastro, un high beam, algo para el rancho o algo que le sirviera y fierro, de volada. No era mucho de un Mustard, un Gamaro, un esto, como uno, pues. Pues, le gustaba mucho el campo, ¿no? El campo le gustaba mucho. Trabajaba el campo todavía, mi papá. Haciendo cantante, trabajaba el campo y ganado. Oye, ¿y tu papá cómo empieza a hacerse cantante? Porque él, él fue muy pobre, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo, cómo se llega a que le gusta la música y luego hacerse un fenómeno? Mi papá, oiga, pues, a lo que, a lo que yo he sabido, que me ha contado mucho mi familia. La familia, ve, ha batallado mucho, oiga, en cuestiones de, de, pues, de trabajo, pues, de todo ese rollo, darse a conocer de esto y de aquello. Que le mando un saludote a todos. Mi respeto para todos y un fuerte abrazo para todos. Pero los principales, ¿quién es tu papá? Eh, los principales fueron trece. Son trece, fueron... No, pero de los más así conocidos. Sergio Vega, Cornelio Vega, Ramón Vega, Chuy Vega. Eh, así, pues, la mayoría de todos. Este, eh, pues, unos ya quedaron aquí, otros se fueron al otro lado. Y allá, pues, en las cantinas y todo ese rollo fue cuando empezaron a, a salirle adelante. Primero mi tío Ramón, y luego mi tío Chuy, mi papá, y así se fueron yendo todos. Desde las cantinas hasta los meros escenarios para arriba. Sí, y el primero que pega. El primero que pega, yo creo que fue mi tío Ramón o mi tío Chuy. No sé si, no estoy muy seguro de eso, pero, pero, pues, son caballos, viejo. ¿Sí les hablas bien? Sí, cómo no, a toda mi familia. ¿Y por qué dicen que hay mucho pleito ahí entre la familia? Pues, ya se la sabe que, que todos los, en todas las, hasta, ¿cómo, cómo dicen? Hasta las mejores familias. Hasta las mejores familias. Hay, hay, hay los, los problemas estos, pero, pues, como le digo, yo, pues, a todos los miro bien. Todos me miran muy bien a mí, gracias a Dios, bendito sea Dios. Y yo los miro a todos muy bien, ya sea a todos mis primos. No, no le voy a decir uno en particular, ¿no? Pero, mi respeto para todos, porque, pues, en esto de la música, viejo, no es muy batalloso este trabajo y, y ellos lo han desarrollado, lo han desempeñado muy bien. Eh, ya sea musicalmente o, o cantando, pero mi respeto para todos. Les he aprendido mucho, yo soy menor, pues, que mucho, y les he aprendido mucho a ellos. Que tú también andas ahí cantando. Que nosotros también andamos en la ola ahí, también andamos cantando, pues, ahora, mañana, ¿verdad? Mañana venimos a una, a una presentación para acá a la Ciudad de México. A mírate una rolita, a ver. ¿Fierro? ¿Cuál? A ver, dígame usted, ¿cuál se acuerda de mi papá? La de... Esta es la de... Y lo pusimos a pensar. No, la de que el sol salga al revés. Ah, sí. Para ver si es cierto que es Vega. Dice... Cuando el sol salga al revés, ese día volveré. Cuando la lluvia no moje y las nubes sean de miel. Cuando el sapo tenga estrés. Ese día volveré. ¡Uah! No, no, pues. Igualito. Un pedacito, un pedacito, viejón. Ahí se escucha, ahí se escucha. Bendito sea Dios, oiga. Pero tú sabías que ibas a cantar. No. O sea, cuando tuvieras a tu papá. No, cuando yo tenía mi papá, oiga, como nos gustaba mucho, pues como le digo, el campo y todo eso. Él me decía, como él estaba consciente de lo que se batallaba y lo que se sufría, viejón, para llegar hasta donde está uno. Él quería que yo fuera veterinario. Porque tenía un establo, pues, de vacas y caballos y todo el rollo, pues. No, pues aquí, mijito, mira, aquí vas a hacer esto y vas a hacer acá, viejo. No, pues, para adelante, le decía. Pero, pues, ahorita que ya estamos en otro rollo, pues ya se da cuenta uno, oiga, cómo le batalló, por. Ok, y tú sabías que tu papá era Sergio Vega, o sea, famoso. Sí, 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 sí. ¿Tú cómo te dabas cuenta de eso a esa edad? Pues, en todos lados, oiga. En todos lados, pues. O sea, ahí salía, salía. Me levantaba en la mañana, fui a la escuela, prendía la tele y prendía video roll a Banda Max. Estaba mi papá, oiga. Merda. Oiga, y en todos los videos, tu jefe se besoqueaba a las... Sí, a mí, mi mamá viene enojada, pues. Sí, yo miraba que casi, no sé si en todos, oiga, pero en varios sí que... Se las besoqueaba, acababa bien. Sí, llegaba a la casa y yo, ve tu papá lo que anda haciendo. Sí, hijo, sí. Oye, y, ok, y la chaviza ahí, tus compañeros de escuela, ¿se sabían? Sí, 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 de hecho... Y las maestras, ay. Que les mando un saludo, yo estuve en el Colegio Progreso, allá en Ciudad Obregón, salud para toda la gente de Ciudad Obregón. Este, y fui rey feo, le dicen. Candidato para rey cuando hacen la corona ahí en la escuela. Candidato para rey feo. Rey feo se llamaba. ¿Qué es eso? Pues, cuando hacen las quermeses... Sí, pues eso de un rey feo. Cuando hacen las quermeses, pues, en las escuelas, que hay juegos y que botan entre todos, a ver, de dinero o de un boletito, sí, pues. Y así le decíamos al rey feo y ese rollo. Pues, estábamos, estaba compitiendo yo contra otro chavalo ahí, este, y la gente, pues, sí sabía, pues, estaban presentando los morros. No, no, pues, fulano, tal, fulano, fulano. Y Sergio Vega. Y la gente se quedaba, ah, el hijo del Sergio Vega, ¿no? Así te llamas tú, Sergio Vega. José Sergio Vega Peñuñuri. Ok. Mi papá era José Sergio Vega Cuamea. Yo soy, pues, nomás Peñuñuri, ¿no? Este, entonces, pues, ya, ya se habían hecho como que habían ganado los otros chavales, pues, no, que caiga. Y venía el papá de él con un mariachi, compa, pa, pa, la fiesta, pues, y todo eso. Cuando van diciendo que, Sergio Vega, no, pues, se viene mi papá, viejo, se baja un carro allá y se viene y atravesa la banda de él y guau, guau, se hace un fiestón, compa, en la escuela. No, pues, todos mis compañeros y todos, compa, ahí están, ¿dónde te pongo que no te me caigas, nada, y todo, compa? Pero no, un saludo, viejo, y un fuerte abrazo, muy bonitos recuerdos allá en una bonita ciudad de Obregón. ¿Y salía ahí a Obregón? En Obregón era, era muy... Salía así como a comer, a la plaza. Muy cotidiano, pues, muy cotidiano salir a comer en un restaurante y encontrártelo ahí, pues. ¿Y andaba acá escoltado? No, 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 así como andábamos nosotros, así, nomás. ¿Se disfrazaba? No, oiga, no, no, así, tranquilo, normal, pues, así, unas botas, un pantalón, una camisola, el sombrero y... Bueno, es entonces los teléfonos, ¿qué? ¿en 2008, 2009 cuando andaba? ¿Sabe que se usaba el iPhone el primero? Sí, ya los teléfonos andaban como queriendo, ¿no? Sí, mon, porque estaba el Nextel, el rifaba. Pero era más autógrafo, supongo. Sí, pues... Fírmeme la Tejana. Ándele, fírmeme aquí, la Tejana, o fírmeme las botas, o fírmeme este rollo, y sí, no, muy bonitos recuerdos, oiga, la verdad que muy bonitos recuerdos y... Y pues bien agradecido con la gente por todo el apoyo que le han brindado a la familia. Sí, ¿y iban a lugares favoritos? ¿Qué iban? Sí, ¿cómo no, compa? Nos gustaba mucho. Hay un restaurante muy bonito allá en Obregón que es de carne, se llama El Bronco. Y nos gustaba mucho nosotros ir a... pues ahí era... somos muy carnívoros, pues mire, la pancita. O sea, somos de buen diente. Somos de buen diente, y este, pues nos gustaba mucho, pues los días familiares, pues los pasaban los ratos a gusto y todo ese rollo. Ok, bueno, tú hablas de que tu papá te llevaba a ti, a ese que ir al Bronco, a la plaza, pero los otros 17 hijos, por así decirlo, o sea, ¿no vivían ahí o cómo es el asunto? Yo tengo un recuerdo muy bonito, muy bonito, se lo voy a comentar. Este, mi papá, me acuerdo que me mandaba a alguien por mí a la casa, y ya llegaba, llegábamos y... Y, ¿sabes qué? Háblele a tu hermana fulana y a tu hermana mangana y a tu otro hermano y al otro, y diles que... Que vamos a hacer una comidita un domingo para que vengan todos para acá. Porque las mamás, compa, no dejaban soltar a los hijos, por... Háblele a la mamá de fulanito y dile que te prestes a la muchachita, porque... Ay, así, compa, lo llevamos. Pero, pues, al momento de que ya se juntaban todos, pues, era algo bonito, pues, era algo bien, algo muy bonito. Fue la boda, me acuerdo que fue la boda de mis abuelos de... De oro o de plata, no recuerdo bien. Y me acuerdo, como le digo, que un abuelito de Chito era así, viejo, y me acuerdo que iban trajecitos y todo el show ahí. Todos los hermanos ahí, bien a tomar. Ok, pero hablaba de que ellos, pues, no vivían con él. No. En este caso fuiste tú y la otra hermanita, ¿qué dices? Sí, era, pues, por ejemplo, de la semana. Me iba con mi mamá unos cuatro o cinco días y empezaba el jueves, viernes, sábado y domingo, me iba con mi papá. Ah, porque me has mencionado que tu papá se separa de tu mamá. Sí, mi papá se separaron cuando yo tenía como unos... Ocho años. Siete o ocho años, más o menos. ¿Y tú te quieres ir a vivir con tu papá? Y yo, sí, pues, yo me quise ir para allá con mi papá, pero, pues, tenía la escuela y por este lado, por aquel. Entonces, me decía mi mamá, mira, vamos haciendo una cosa. Vente para acá conmigo para llevarte a la escuela lunes, martes, miércoles y viernes. Y al fin de semana te vas con tu papá. Y sí, compa, así lo hacía. Oye, ¿qué era lo que te motivaba a querer vivir con tu papá? Eh, pues, no sé, yo creo que el niño, pues, que el querer estar con su papá, el niño, y querer andar con él para todo el día bien y todo. Sí, oiga, no, mi respeto, yo no tengo ninguna queja, ningún, ningún recuerdo que, mami, me pegó con el cinto mi papá. No, el cinto. Sacó la chancla y me dio con él. No, compa, yo no tengo recuerdos malos, pues. Pero, ¿cómo era contigo? O sea, platicaba acá chido de que... ¿Sabes, compa? Otra cosa que le voy a platicar. Me traía, mire, así, compa, porque estaba bien gordito. Ah, bájale de peso, cabrón. Eh, a ver, ¿qué onda, pues? Un atún, cómete con una ensalada acá, como que unos taquitos de carne de sal. Y así, dijo, oye, a ver, ve al gimnasio, ve al gimnasio. Papá, pero no quiero ir, yo no me gusta estar encerrado, ya. Mira, si vas al gimnasio, te guardan algún teléfono. No, pues, mire, compa, le volaba los tenis y hasta le sacaba brillo para ir para el gimnasio el viejo. Sí, y hablaban de viejas, de que, eh, que las viejas son así, o te gustan, o no te gustan. No, fíjese que... O no me voy a desembarazar una chamaca, o una mamá de esas, ¿no? No, ve, sí. Mírame a mí. Como clásico padre, viejo, eso sí me decía de que... No le vayas a decir nada a tu mamá cuando llegue a la casa ya, ¿no, cabrón? Ah, o sea, que andaba haciendo travesuras. No, ya se la sabe, ¿no? Entonces, pues, oye, ven pa' acá, antes de dejarme en la casa, no le vayas a decir a tu mamá lo que andaba haciendo, ni que andaba conmigo, ni que esto, y de que no, papá, también era, güey, no puedo... No, no, no. Oye, si tenías muchas viejas, güey. No, es más lo que se habla, güey. Pero, ¿sí le gustaban? Pues, sí, era. Porque decían que tenían, que salieron como 6, 7 novias de él, según. No, verá, eso, eso no importa. Hijos, viejo, están saliendo. ¿Cuántos años tienen ya que falleció mi papá? Y siguen saliendo hijos, viejo. ¿Y cómo saben que así es? Pues, ¿cómo saben? O sea, no sé, la gente, ¿cómo, cómo, cómo se... ¿En qué se empeña la gente en decir? Por ejemplo, no vamos a decir nombres, no, pero... Ando un chavalo allá en Obregón, por allá en Esperanza, en aquellos lados. Que se llama fulano de tal vega y se pone. Oye, viejo, si te ves de la misma edad de mi papá, ¿cómo vas a ser su hijo? ¿Sí me entiendes? Entonces, a ver, no me dan las cuentas de aquí. Ese es el rollo mío. Y al chavalo, ya que lo último que le dijeron, ¿sabes qué? Pues, no, ¿sabes qué? Túmbate el rollo, ¿sabes qué? No se va a hacer. Ahora dice que es hijo de mi tío Ramón. Ah, ya le cambió. Ya le cambió. Ah, o sea que las actas de nacimiento se cambian. Así como, ah, ¿cómo está el rollo? Y se queda uno, oye, pues, ¿pa' dónde nos hacemos? O sea que, no le digo, pues, que le vamos a poner vega usted también ya, porque agarra el micrófono de una vez. Fíjate, estoy viendo aquí un video de un canal que se llama Margarito Music Oficial. Music, sí. Music Oficial, perdón. Y sale uno que dice, el hijo del chaca. Ah, él es mi hermano. Es tu hermano. Él es mi hermano mayor, así es. Ok, y ese también tiene parecido a tu hermano. Jesús José, sí, claro que sí, es mi hermano más grande. Y canta igual también. También bien bravo por la cantada, ¿eh? Sí, pero igual, es que tú cantas igual que tu jefe. Pues, no sé si igual, ¿no? Pues, ahí usted, ahí usted nos... Y bueno, él, él porque como ya está madurando, supongo que se ve en la miniatura. Así es, él es el primer hijo de mi papá. El hijo del chaca. Así es. Ok. Eso lo encargamos en las redes sociales también a mi carnal para que lo apoyen y le echen todo. Así te llevas chido con él. Yo con todos, güey. Yo con todos me llevo muy bien. Este, fíjese que cuando faltó mi padre, este, pues mi mamá me sacó adelante y todo ese rollo, ¿no? Pero ya grandecito, oigan, me fui a vivir al pueblo con mis abuelos. Entonces, pues, me hice allá, oigan, me hice a que, ah, pues ahí con mi nana, o con mi tata, o le ayudaba en el rancho a mi tata, o a mi nana le ayudaba en esto, o acá. Y fíjese que estoy bien agradecido, y ojalá, y miren la entrevista de estos, porque mis abuelos, oiga, porque estoy bien agradecido con ellos, viejo, porque desde que faltó mi papá, mi abuelo fue mi segundo padre, el papá de mi papá. Ese viejo se portó machín, y se portó como los cabrones, y me dijo, mijito, véngase por acá, yo aquí lo saco adelante. Y dijo, me ponen la piel chinita, pobrecita, el viejo, le mandó un abrazo, el viejo. Oye, ¿naciste en México o en Estados Unidos? En México, en México, en Obregón, Sonora. Porque tu papá vivió un tiempo allá, ¿no? Estuvo un tiempo en Estados Unidos. Que había dicho, sí recuerdo, estaba más chavito que, que dijo él que lo habían corrido de Estados Unidos. Sí, no, no, no le querían dar la visa. Ajá, porque salió que pisteaba, y acá. Pues, la verdad, desconozco, desconozco de ese rollo, ¿no? Pero, pero sí, no, no le, no le querían aceptar la visa de, de trabajo para allá. Desconozco, la verdad, como le digo, no sé el por qué. Pero, por ejemplo, hasta cuando yo quise sacar mi visa, me dijeron que me llamaba igual, y que, pues, había algo ahí, que no, ¿no? Y, pues, así lo dejé, compa, uno, pues, no sabe, pues, así lo dejé. Ah, o sea que no puedes tramitar tu visa. No puedo, oiga, porque mi papá, pues, nos llamamos igual. Pero sí cambia el último apellido. Ah, sí, eso sí. El materno, ¿no? Ajá. ¿Y por qué no? Pues. Ah, es que allá también es, solo el primer nombre y el primer apellido A. Ajá, sí, es el primer nombre y el primer apellido. Sergio Vega. Ah, Sergio Vega. Y, pues, yo sería Sergio A Jr. allá, bro. Ajá. Y aquí también eres Sergio Vega Jr. Así es. Y de tantos hijos, güey, no, no salió uno que se hubiera querido poner también Sergio. Eh. O que se llame Sergio. Fíjese que mi hermano es más grande. Él, él. Él es el que salía. Él, él se, él cuando estábamos, cuando estábamos un poquito más morros, se ponía Sergio Vega Jr. Para trabajar y para ese rollo. Pero hay una cosa muy importante, o sea, la gente nunca la van a, a la gente nunca le van a, ¿cómo le diré? Nunca le van a echar mentiras o nunca le van a jugar con ellos. Pues, la gente sabe y se da cuenta de quién es quién. Entonces, pues, solo se, solo se quitó el nombre y se puso el hijo del Chac. Ahí en Obregón, tu papá tenía rancho. Así es. También tenía caballo y todo ese pedo. Así es, oye, sí. Era muy, muy amante de todo ese rollo. De hecho, ahí en las plataformas, ahí andan, andan videos que hizo en el rancho de, 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 de presentando, pues, los caballos que le gustaban y las máquinas y todo ese rollo. Oye, ¿y tu papá salía mucho de gira? Sí, salía, salía. Cada semana, cada... Duraba meses. O sea, duraba sin verlo así. Durábamos, no sé, unos cuatro o cinco meses, oye, sin verlo. Y al rato, como lo podíamos ver seguido. Y no sé. De repente cayó una gira y pues, ni modo, irse a trabajar. ¿Y no, no te ibas con él? No, pues, le digo que estaba muy, estaba muy pequeño, pues, estaba muy chiquillo. Sí, pero pues, ahí... Pero ahora, oiga, que nosotros andamos en esto, lo entiendo, pues. Yo, pues, eh, le mando un besote también allá, a mi mujer, allá en el hermosillo. Tengo una niña, tengo... Tiene tres meses, va a cumplir. Y ahora que, pues, uno es papá, oiga, y que, que anda para arriba y para abajo, que está en la familia, y que esto, aquello, pues, ya se pone un poquito más en los zapatos de que, oye, pues, fíjate todo lo que vivió. ¿Sí me entiendes? Un chingo anduvo, pues. ¿Ya habían algún tipo de amenaza con tu papá? Que para lo mejor por eso no, no, que no quería llevarnos algo así, o no. ¿No sabías de eso? La verdad, no, desconozco todo, todo lo que, pues, todo lo que pasó, o por qué pasó, ¿no? O lo que se dice, bueno, pues, estabas muy chavito, pues, a lo mejor no sabías nada, pero, ya que lo que le haya pasado a tu papá, pues, ya ves que las noticias dicen que porque anduvo con una vieja. Sí, porque no sé qué tanto, y porque... ¿Salieron? Que porque no, que porque no quisiera tocarla a no sé quién. Ándele, salieron que eso. O sea, la, la, la versión que tú has escuchado en la familia, ¿cuál es? A mí, a mí siempre de morrido me dijeron que se usaba mucho en aquel tiempo la, la robada de carros, o sea, en esas, en esos tramos donde, donde fue. Y a mí, pues, a lo mejor, o por quererme cambiar el rollo, o porque no me enteraran mucho de las cosas, o no sé, yo siempre, de mi chiquillo siempre me dijeron eso, que le quisieron robar el carro. Que lo quisieron bajar del carro y que no se dejó, y le dio, pues, y, y lo bajaron más adelante, ya, pues, le, 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 le tiraron y todo ese rollo. Esa es la versión que yo, pues, que yo siempre he tenido de morro, ¿no? Más nunca me he metido a averiguarle, ni a escarbarle, pues. Pero sí has visto los, los chismes que se avientan, ¿no? Así es, eso es, los chismes, eso se suta. Pues, ¿qué le puedo contar? Sí, que, eh, ¿qué es lo que te incomoda que digan de tu papá? La gente, o sea, los, esos canales de chismes. Mentiras, compa. ¿Por ejemplo? Que lo mataron por una vieja. Que lo mataron que porque no quiso ir a tocar a una parte. O porque andaba metido. O porque andaba metido en el naco y ese rollo. Y, pues, se queda uno, oye. Pues, si uno lo conocía y uno sabía cómo era el rollo y todo, pues, no. Pero, como le digo, pues, sí se molesta uno de saber que salgan cositas así como que, como que no, pues, pero. Oye, volviendo un poco al tema este que mencionas de, te va a comprar un teléfono si te va a salir lleno. Ah, Simón. ¿Y qué pasó? ¿Sí te lo compró o no? Pues, sí, compa, compró, compró cuando se iban usando las laptops que se iban usando, penas que se iban acá, pues, me compró una. O sea, hombre, compa, son cosas que el hijo era chingada, no se me olvide nunca, como. Y luego mencionabas que te metió en una escuela de monjas, ¿no? Sí. ¿Él te metió o tuvo una? Eh, mi mamá, pero porque le dijo mi papá, pues. ¿Y esa onda por qué, güey? Porque mis hermanas siempre estuvieron en esa escuela de, tengo dos medias hermanas más grandes, hijos de mi mamá, pues. Y entonces, ellas, ellas se graduaron, oiga, en la escuela esa. Y yo, pues, el chamuquito, como me decían, el diablito, pues, no me alcancé a graduar ni nada. ¿A mí te decían el chamuquito? El, no, pues, o sea, me decían ahí entre la familia, pues, de que, pues, no me aguantaba y eso, pues. Bueno, ¿y cómo te decían de chavito? ¿En la bolitocha? ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? Bolitochita, hamburguesita y serjín. Serjín, bolitochita. Bueno, los que no sean de México, es un dulce, ¿no? Así es, el que se haga sandía, sí, una bolita. Se llama bolitocha, se llama. Bolitocha. No mames, pa' si gente vino ocurrente, ¿no? Así es, compa. Oye, entonces, ¿te meten a eso de las monjas? Sí, oiga, fíjese que, este, nos metieron de, estuve desde kinder, se puede decir, hasta, hasta la secundaria, más o menos. Allá en el, en el Colegio Progreso, en Ciudad Obregón, le mandamos un saludo a toda la gente de, de Obregón y de la escuela. Donde dividen las niñas de los niños. Fíjese que esa no, esa es mixta, esa es mixta, pero, pero sí. De, así, literal, con las monjas. Sí, oiga. La madre superior y así. Así, 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 así. Así, oiga, así era ese rollo, güey. Pero, ¿cómo se estudian esas madres, güey? No, viejo, es, es igual. Es igual como si fueras a una escuela, pues, nomás que tienes otros valores, pues. Pero duermes ahí. No, no, no. Ok. Este, vas a las siete en la mañana, entras y sales a la una, dos. Es que no sé por qué relaciono las escuelas de monjas con los internados. Ándale, eso le iba a decir. No sé por qué dos relaciono. No, 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 fíjese que era, era así. Ahí vas a la escuela y todo, de la madre. Ahora sí, de, de, así, pues, de monja, como dice, pues, pero, pero, nos daban que español, matemáticas y todo, son las monjas. Hay unas monjas y otras maestras. ¿Una lo ponían a leer la Biblia o a misa? Y, como, no, a la silla de monaguillo, yo, compa, chiquito y todo el rollo, no, hombre. Ok, y a esa edad, ¿qué querías ser? ¿A qué te querías dedicar de grande? Ay, ay, ay. A esa edad, compa. ¿Vas a decir que querías ser monaguillo o sacerdote? No, compa, fíjese que a esa edad, pues, la verdad que, 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 ni piensa uno, compa, en todo lo que viene más adelante. A lo mejor, sí, dije, no, pues, quiero ser béisbolista, me gusta mucho el béisbol. Quiero ser béisbolista o quiero ser acá, pero, pues, al fin de cuentas uno se inclina por otro rollo y, pues, ni modo. Así es el rollo. Béisbolista. Béisbolista, ya. Fíjese, a mi papá también le gustaba mucho el béisbol, de hecho, tenía un equipo allá en Obregón, en el pueblillo, en los pueblos, ahí se hacían, pues, ¿qué es este pueblo contra el fulano y aquel? Entonces, el equipo de mi papá se llamaba Los Chacas. ¿Los Chacas? Los Chacas. ¿Por qué le decían el Chaca? Bueno, el Chaca le pusieron hace mucho tiempo porque, no sé si sepa usted de la historia de un guerrero Zulum que llegó a la tribu, a la tribu, no me acuerdo cómo se llama, perdón, pero llegó a eso y, y al, como decirle, al chilo de la tribu le decían el Chaca. ¿Sí? Sí. Al, 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 al bueno, pues, al que cazaba, al chilo de todos le decían el Chaca. Entonces, acá, allá en Obregón y allá en Sonora se empezó a usar de que, ah, para no decirte qué chingones tus tenis, te decían, ah, qué Chacas tus tenis, no, esto ahorita está bien Chaca. Ándale, esta noche viene bien Chaca. Entonces, a mi papá se le quedó Sergio Vega, el Chaca de la música norteña. Esa palabra será nomás del norte, o de Sonora. Sabe, sabe, la verdad, no, no, no. Porque yo sí la conozco acá, machín. Ajá. E inclusive, hasta esa palabra en Mexicali la usaban para referirse a los malandros. Ah. Se vienen los Chacas. Ah, ok. Se vienen los Chacas. Es decir, sí, como los pesados, pues. No, que anda de Chaca este, güey. Ah, vale, sí, güey. Pero eso fue que, como en el 2000, principios del 2000. Pero ya se, usamos ese término como para decir, no, te voy a Chaca para, para cantar. Ándale, así. O Chaca para los podcas. Ese güey es el mero Chaca. Ándale, el, el, mi compa es el Chaca de los podcas aquí, güey. Y, y tú no quisiste ponerte el Chaca, por así decirlo. Eh, no, porque, pues, se vienen los problemas de, de, de este, de, de registro y de todo ese rollo. De que, pues, ya ves que es una marca y, y todo eso está registrado, pues, al nombre de mi papá y todo ese rollo. Entonces, para no meternos en problemas de nada, pues, es mi nombre, es Sergio Vega, y, pues, me puse Sergio Vega y uno, ¿no? Y, y no te aconsejaban alguna compañía que te quisiera firmar, ¿no? Oye, güey, tú eres el hijo, vente, güey, te ponemos. Hay, muchas, no vamos a decir nombres ni marcas, ¿no? Pero hay muchas, güey, compa, que nomás se le arriman a uno por el nombre. Hay muchos que nomás se arriman, ah, es el hijo del Chaca. A ver, vamos a hacer esto y esto y a este rollo. Oye, pero, pues, ¿dónde queda uno también de que ni siquiera lo toman en cuenta ni esto ni nada? ¿Cómo le diré? Lo ven como un monito, pues, a uno. Como hay compañías de respeto y de que saben trabajar y que saben hacer todo el rollo, hay compañías que nomás lo quieren agarrar a uno y tenerlo ahí banqueado, pues, como dice. Pero sí se nos ha reanimado muchas, oiga, benditos y adiós, y por el trabajo que hacemos. De las más conocidas o... ¿Mande? De las más conocidas. No, sí, sí, sí. De las más conocidas. Sí, sí, sí. De esas. Así es, sí. Y usted no quiere firmar, anda independiente, ¿no? Andamos independiente nosotros ahorita. ¿Sí está más chilo así o no? Pues, eh... La compañía yo digo que le sirve a uno en cierto tiempo, ¿no? En ciertas cosas, por ejemplo. En que los eventos, las giras, las entrevistas, que esto, que aquello. En ciertas cosas. Pero ahorita, por ejemplo, cuando andamos solos, lo hace uno también, pues. Entonces no es como que se ocupe mucho. La verdad, una compañía... Bueno, en mi persona, ¿no? Ya cada quien, pues, es diferente, que ocupe un apoyo diferente, o sea, que me firmé con esta compañía porque voy a grabar con fulano y me va a hacer el paro en esto, y... Pero, pues, cada quien. Ok. ¿Y qué...? Yo prefiero solo, vio. ¿Qué tienes grabado tú? Tengo algunos temas. Tengo algunos temas inéditos y algunos covers de mi papá también, que... Que se los subimos, la gente lo pidió mucho, pues, de... Mandarle, pues, las canciones que cantaba mi papá y, pues, las mandamos. Que la que te dije que cantara, esa fue... ¿Qué fue la última, no? Ah, no, el millonario de amor. Millonario de amor fue la última. Millonario de amor fue de... Yo soy bien trabajador. No hace falta moneda. Ok. ¿Esa fue la última que grabó? Fue la última canción esa. Y me pongo la piel chinita porque, pues... En esos momentos que pasó todo el rollo, pues, alcanzó a salir la canción esa. Ok. ¿Nunca estuviste con él en el estudio? Sí, oiga, ¿cómo no? En estudio, en ensayos, en estudio, en todo eso, sí. Todo eso sí tengo un muy bonito recuerdo. Y tenía así como disciplina de... Eh, plebes, otra vez, otra vez. Era exigente, era mamón. Era exigente con su trabajo, pero porque le gustaban las cosas del 100. Entonces... Pero no era de las personas que... Eh, esto, no. Porque le voy a decir otra cosa. Los que andaban con él en el grupo, mis respetos también. Unos señorazos y unos de sus elementazos. ¿Algunas canciones las componía él o eran de otro compositor? Eh, hay... Hay uno o dos canciones que compuso él. Eh, las demás, pues, eran compositores muy reconocidos. Espinosa Paz, entre otros. ¿Les contaba a ti y a tu mamá cuando iba a grabar un video musical y que iba a salir? Mira, voy a hacer esto, ahorita vengo. O sea, ¿les platicaba bien el trabajo que estaba haciendo o hasta que ustedes lo miraban en la radio o en la tele? Eh, muchas veces sí. Muchas veces sí nos hablaba. Oye, voy a salir en fulano canal ahí, véanlo, verás. Hice esto y eso y dije esto. Y, ah, no, pues, ahí estábamos nosotros, compa, cambiándole el canal a ver dónde era. Y luego vi que estuviera mirando a tu papá, ¿no? Besándose. Y luego, sí, pues, y mi mamá me decía, a ver, lo voy a buscar. Y lo buscaba y ya salía a la tele besándose. No, lo voy a quitar. Munda, me voy a botar el rollo. ¿Y qué sentías tú de ver a tu papá? No, compa. En la tele acá. No, un orgullo machín, compa. La neta, del ego hasta acá, compa. Y a la verga. No podían decirme otra cosa que no fuera mi papá, compa. Y las maestras ahí te decían, hey, quieres una foto con tu papá, las maestras o... Cuando, cuando fue eso que le digo de rey, compa, andaban las maestras, los maestras, las monjas, todos andaban en revolución, compa. Porque llegó mi papá con la, con la banda y empezaban, al rato cuando empezó la banda y todo, estaban cantando las monjas, las de necesito sueña, quiero, cantando, compa, los maestras y todo. Y no, pues, son cosas, como les digo, cosas bien bonitas que no se le olvidan a uno, compa. La neta. Y morrito, chiquito. Oye, bro, hay una pregunta que un fan, este, te quiere hacer. Ajá. Es que sí, ¿qué pasó con las cosas de tu papá? ¿Qué tipo de cosas? Pues así, la ropa. ¿Ropa y eso? Hablamos de los coches, ¿no? Que se quedó todavía otro carrito Cadillac. Así es. Ese tipo de cosas y, por no mencionar, pues, algunos terrenos. Eh, eh, pues, mire. ¿Se vea, había un testamento como tal? No, no. Lo que viene siendo, pues, cosas de la casa, ropa y todo eso, eso se quedó. Pues, la esposa que era en su momento se quedó con todas esas cosas, ¿no? Que supe por ahí que hizo mal uso de las cosas y ese rollo. No vamos a decir cómo estuvo el rollo, pero, pues, ahí supe que hizo mal uso la señora de las cosas. Este... ¿En qué? En forma, en cuestión de ropa, de botas, sombreros y ese rollo que mi papá coleccionaba, pues, muchos, muchos botos, muchos sombreros. Tiene un cuarto, compa, lleno de botas, compa. Azules, moradas, verdes, rojas, de todos los colores. O sea, y, y, pues, un día llegué a la casa, ya cuando ya había ofrecido mi papá, pues, quise ir a recoger cosas mías de la casa y ya no había nada, compa. Ya se lo habían llevado todo el rollo, o sea, la esposa, pues, ya se había llevado todo. Y en cuestiones, compa, de terrenos, de todo ese rollo, pues, pues, mis abuelos, mis abuelos fueron los que... Partieron ahí el queso. Los que partieron el queso, sí, eso está, pues... No, pero no vomitote ahí, bronca, ¿no? No, hablo mucho del tema de ese rollo, oiga, porque, pues, no me gusta meterme en problemas con nadie, ¿no? Pero, pues, sí, ahí repartieron las cosas y las repartieron, pues, a quien, ¿sí me entiendes? Y a los hijos, pues, los dejaron por un lado, compa. Y, pues, allá andan los plebes batallándole y de todo. Uno, pues, aquí andamos, pero porque nosotros, pues, andamos chambeando y andamos sobre el peso. O sea, a ti no, no, no te tocó nada de eso porque todo el agente se alucina. No, 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 y qué bueno, qué bueno que me pregunte eso. Quiero hacer, quiero hacer un hincapié ahí en ese rollo porque... Pues, mucha gente lo mira a uno, compa, y dice, ah, este morro, mira, el hijo del chaca. Trae un pacón. ¿Sí me entiendes? La verdad. Trae un pacón, un trocón, el morro. Eh, espérese tantito, viejo. Yo le batallé, no porque sea hijo de Sergio Vega. Ya tengo todo en charola de plata. Yo le batallé, compa, y yo le he remado, y yo he andado solo. Y todo lo hemos hecho nosotros, pues, yo lo he hecho solo. En cuestiones de tierra, de terreno, eso, y no nos dieron nada a nosotros. Y si acaso, si nos dieron un terrenito o dos ahí, pero... Pero, como le digo, o sea, yo no... Cosas que no me costaron a mí, compa, en realidad no me interesan, pues. Tierras, ranchos, porque ahí a unos ranchos ahí se los pasaron a unos tíos. Los ranchos de mi papá se los pasaron a unos tíos. No se los compraron, se los pasaron, compa. Entonces, pues, todas esas cosas uno, pues, reciente, compa. Reciente, trae aquí el corajito ese, pues, de que, oye, porque a los hijos los dejan sin ni un peso, los dejan en la calle, viejo. ¿Sí me entiendes? Si cómo está el rollo, pues, es como Dios guarda una supuesta mente, ¿no? Es como si usted diga, fallece, Dios guarda la hora, ¿no? Fallece, compa, y a sus hijos, y a sus hijos, compa, me los dejan desamparados, pues. Sí. ¿Cómo, pues? Es como si sus cosas, compa, lo que usted ha logrado, lo que usted se ha partido en la madre por eso. Hágase cuenta que ustedes se lo dan a su familia y sus hijos los dejan a un lado, pues. Óigame, está cabrón, pues. Pero, como le digo, o sea, no porque haya pasado eso, compa, nos vamos a dejar ahí morir. Nosotros, como le digo, nos hemos rajado y nos hemos, le hemos echado todos los kilos, compa, para llegar hasta donde andamos ahorita. Gracias a Dios. Sí, porque es que de verdad la gente se alucina. Sí, como le digo, pues, y qué bueno, compa, que me pregunte eso. Se quedó con la regalía. Sí, pues, ay, que esto es muerto. Hasta falta y me quieren hacer un daño, compa, por cosas que ni tiene uno, pues. Sí, sí, sí. Bueno, y hija de preguntarte quién se quedó con la regalía, ¿no sabes? Regalías le llegan, somos cinco, como le había comentado, somos cinco registrados por mi papá. Entonces las regalías nos llegan a los cinco, en partes iguales. Mira, pues, bien poquito. Pues sí, ya, ya hace, pues ya hace como 13, 14 años, compa, como usted que, no sé, unos 3, 4 mil pesos nos lleguen a cada uno. Ah, son buenos. Son buenos, sí, sí, son buenos, pero, pero como le digo, o sea, la gente, como dice usted, pues, la gente cree que, que, que uno trae unas paconas y, 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 y que, ah, al hijo del chaca no le falta nada, que esto. Compa, antes de andar en la música le batallé un chingo, güey. Sí, es el pedo, porque mucha gente, ay, que eres el hijo del chaca, no vas a batallar ni madre. Mire, compa, anduve de dojero, haciendo dogos, compa, anduve de Uber, ya que se usan mucho las plataformas. Compa, le batallé muchísimo, compa. ¿A poco anduve de Uber? Se lo juro por el viejo que ahí está, mire. O sea, pero porque no había varito. No, no había varo, compa, y, pues, no había quien confiara en nosotros para hacer un evento, no había quien nos jalara, no había quien nos contratara porque no me conocían, pues. O sea, que si yo hubiera pedido un viaje y me subo. Le hubiera salido yo, viejo del chaca. Ah, y de repente, no, que sale Sergio Vega y yo, ah, qué buen cantante, y dice mi papá, ah, cállate. Hubiera pasado. Mucha gente ahí en Hermosillo, así que, oye, oye, ¿te pareces a Luz Vega? Y, no, pues, sí soy. Claro. Sí soy. No, pues, sí, sí soy. Sí soy de Luz Vega. Oye, hijo de Sergio. Oye, ay, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, espérenme, espérenme, también soy persona, ¿sí me entiendes? Sí, claro, claro. También soy gente y también me gusta trabajar, compa, y así como me veo ahorita agarrando micrófono, me voy para el campo, agarro la pala, agarro un caballo, agarro lo que sea. O sea, me gusta el jale, me gusta trabajar, pues. Pero sí, me desespera mucho que la gente lo ven a uno, compa, y lo ven como, como si, ah, este morro, mira, qué a gusto anda. Porque así es lo que dicen la gente, qué a gusto anda el morro, mira. Vaya, mira el morro, qué a gusto, mira como, ve lo que anda gastando y ve esto. Oye, uno también le batalló más chingos. O sea, anduviste de Uber vendiendo hot dogs. Vendí hot dogs, anduve de Uber, este, ¿qué más hice? Hice varias cosas, compa. La neta, que ahorita me quedo, oye, ¿eh? No lo hago, pues, otra vez. Y ahorita la música ya andas ahí bien. Bendito sea Dios, compa, traemos trabajo ahorita y andamos en chinga ahora sí para todos lados, bendito sea Dios. Gracias a Dios, compa. ¿Pero cuánto tiempo tienes así? O sea, de ya estable la música. Hace unos dos años, compa, apenas. Más o menos. ¿Y en la choferiada qué fue? ¿Fue el 2000 antes de la pandemia o qué? Antes de la pandemia fue, exactamente, güey. Antes de la pandemia andaba metiendo un carrito estándar más cambios que la chingada, ya. A la verga, güey. Y la neta que mi respeto para toda la gente que se la rifa, compa, en su trabajo. Porque no está fácil. Sí, he escuchado de eso. Bueno, yo nunca andaba a Uber, pero me lo puedo imaginar como que esa sensación de que, híjole, me va a hacer algo. Compa, es que al momento que usted se sube en la noche, dos, tres de la mañana, que sube alguien y no sabe qué rollo, compa. O que no, o sea, son dos, tres cositas, pues, ¿no? Güey, que se queda uno, pero pues ni modo, tiene que sacar para el peso, para la botana, pues, ¿qué no? Sí, sí, güey. Está cabrón. Entonces, ya estás dando la máquina a la música, güey. Así es, viejo, ya traemos todo lo que se dice el norteño y la banda y todo. ¿Ya sacaste videos musicales? Ya, ya tenemos dos, tenemos dos oficiales y... ¿Desde inéditas o...? Una, una, grabé un video oficial de una canción de los invasores que se llama Total Ya Se Fue, no sé si la he escuchado. A ver cómo va. Ni una esperanza le dimos, ya sí, donde ya no decidimos a ir. Era demasiado tarde. Toda esa cosa, esa rolita. Pues la sacamos, le hicimos una, con banda y una grabación, e hicimos un video y bien a tomar, la gente le gustó mucho. ¿Y cuáles son las canciones favoritas, güey? Ay, viejo, ahí me la puso bien, bien cabrona. Fíjese que, fíjese que ahí me gustan, me gustan mucho todas las canciones, ¿no? Y a todas las traigo aquí, todas las canciones. Perdón, pero me gusta una que se llama... El Potro Salvaje se llama, güey. Por lo que dice la canción, que es libre uno y que va guay, conforme a la vida que ha vivido uno, pues se enfoca un poquito en la canción, pues y me gusta mucho esa canción. Luego se la vamos a pasar ahí para que la escuchen también. Rato, mi compa, mi Vega. A ver, me voy a meter a Spotify y te voy a decir, voy a poner Sergio Vega y ahí siempre salen las más escuchadas. Así es. Sergio. ¿Tienes rolas en Spotify tú? Sí. Sergio Vega. El Chaka. Acá entre... Dueño de ti, ¿cuál es esa? Voy a decir tu nombre, mi vida voy a ser el hombre. Y la de, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? Y hay otra que es, disculpe usted también. Y luego la de, me gusta estar con... Vea, ¿sí se acuerdan de que sea? Nunca fue un evento, mi papá, güey. Eh, creo que en un macro. Ah, sí. En un macro. ¿Y cómo se puso? ¿Eh? ¿Cómo estaba? No, hasta el culo. Sí, pero fue en el 2008, güey. Sí, más o menos. 2008, fue un macroevento. No sé si se hacen aquí en Ciudad de México, ¿sí se hacen? Creo que sí, creo que sí se hacen aquí. Bueno, se hacen en Mexicali, en Tijuana, en Hermosillo, en Obregón, todos esos lados, ¿no? Fue una macro, güey. ¿Cómo no? Se puso un machín. Sí, ¿quién cantó? No recuerdo quién cantó. Pero sí hubieron ahí varios. Disculpe usted. Le gusta mucho que le lleven serenata. Y la última es, soy tu amante y que. Soy su amante y que. Ella tiene compromiso y yo también. Una canción ahí romántica. Esa no me emociona. Sí, pero que son las cinco más escuchadas, güey. Así es. Oye, ¿y a tu papá qué música le gustaba? Mi papá escuchaba mucho Los Invasores. Invasores de Oleón. Invasores y Los Cachorros de Juan Villarreal, que le mandamos un saludazo al viejón. Ahí estuvimos con él en Monterreyno. Ahí estuvimos con él, le mandamos un saludazo al viejón. Esas canciones cuando él iba a agarrar carretera o iba para el rancho. A todo lo que da Los Invasores. Sí. A China. Invasores, ¿quién más? Invasores y Los Cachorros de Juan, del señor Juan Villarreal, este, pues Lupe Tijerina y todos los viejones que hicieron música buena antes, ¿no? Y todos los cadetes, viejones. Toda la música esa. La pura vieja escuela, ¿no? Sí, sí. Y es lo que traemos nosotros, la pura, pura buena música. Sí, pero ¿no te gusta a ti lo moderno o lo que está ahorita sonando? Lo escucho, sí lo escucho. Como que ya has escuchado últimamente, así que dices tú, ah, mira, fulano, me gusta. Eh... O no quieres decir nombre. No, 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 no. Este, pues los que, los corridos que, los que salen ahora, pues ya ves que están saliendo corridos tumbados y que esto y aquello. Sí lo escucho, como les digo, sí, sí, sí lo pongo en el carro, pues. Pero que a mí me guste, yo me enfoco mucho en la música también de antes, pues los invasores, que los cadetes, toda esa música es la que yo pongo en el carro, pues, por ejemplo. No más ese género. Sí, ese rollo me gusta, me gusta mucho Juan Gabriel también, güey. Ah, cómo no. Mi papá también escuchaba mucho canciones de Juan Gabriel, de hecho, mi tío Chuy, Chuy Vega, tiene un disco en homenaje a Juan Gabriel, volumen, cuando se usan así que volumen uno y ese rollo. No, hombre, compa, pues se le pone la piel chinita a uno de volada, quiere abrir un bote luego, luego. Ay, sí pisteas tú. No soy muy pisteador, sí me tomo un botecito nomás, nomás para el... para el momento, pues, pero no tomo mucho. Y las mujeres también, no. No, hombre, ni me diga nada que me va a regañar en la casa de alguien. Ah, pues que si eres casado, ¿no? Oye, pero, tío, o sea, tú no saldrías en un video musical acá besándote con otra chava. Pues, si hay que hacerlo, pues lo hacemos, compa, si no... ¿Y tu esposa que se agüita? No, pues, yo creo que sí se agüita. O por un respeto a lo mejor no lo hicieras. Ándele, sí, pues, por respeto a lo mejor no se hace, ¿no? Pero si lo tuviera que hacer, pues... Pues que a veces no creo que sea necesario, güey, que se estén besando, güey. Es que hay unos, compa, hay unos videos que... Un besito, Simón, no hay pedo. Sí, está bien. Pero, la pinche lengua en las anginas, compa, la muchacha, ¿qué es eso? Sí, a mí no me gusta cuando se besan, güey. Yo siento que no es necesario. Se la jara va a tiflar, la está comiendo acá. Eh, espérese, compa, si video, porque... ¿Como quién? Sí, o quién. No, no podemos decir, no podemos decir, pero no ramos de muelle. No, ya sabemos quién. Aquí, mi compadre Alejandro, ahí ya saben quién es, ya se la sabe. Sí, sí, o que están acá, que, ah, hacéndole así. ¿Qué onda, pues? No, se me hace innecesario. O sea, siento que puede ser más erótico, ¿no? Como que, nomás que estén acá en escenas de cama, pero... Está como las canciones de... Quiero disfrutarte de pieza a cabeza. Quiero... De todita, completo. Oye, espérame, viejo, te la estás arremangando en la canción, güey. Sí, pero, está bien brava las canciones, compa, la neta, ahora. Sí. Se para y lanza la gente, la neta, güey. No, pues ahí te voy a ver al rato, güey. Los recorrimientos de tu papá. Ahí te voy a ver al rato, güey, este... Beso que te quedan un video musical. O sea, si tu esposa te ve, ¿sí crees que se agüite? Chanclazo, mano, yo voy a ver, compa. No, no, no es cierto. Le mando un besote. Le mando un besote, le hace que me chingue llegándome. No, 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 fíjese que no, güey. Fíjese que no. ¿Tú sí? Pues, yo digo que yo sí, güey. No, yo digo que yo sí, porque sí, sí, sí. Hay veces que sí, de repente le salen los celitos, pues, a uno de acá. Pero, pues, es parte del show. ¿Y cuánto tiempo tienes con ella? Tengo tres años con mi mujer. ¿Tres años? Tres años tenemos. Y una niña bien bonita, compadita. Se la vamos a enseñar una foto ahí, güey. Ah, ok. No, de hecho, este, ahí el editor. Tú tienes fotos con tu papá, ¿verdad? Sí, tengo fotos, mire. Tengo este tatuaje, no sé si se mire ahí en la cámara o cómo se mire. Tengo este tatuaje, este, no lo he terminado, pero no se lo enseño bien. Es de una foto que tengo con mi papá, que me traen aquí arriba en los brazos. En los hombros. En los hombros, perdón. En los hombros. Y ahí se lo vamos a mandar, ¿verdad? Para que se le enseñe a la gente la foto. ¿Cuántas fotos tienes con tu papá? No, tengo varias. ¿Videos no tienes así? Esos de que se grabaron con una cámara, este, de casero. A lo mejor sí hay, hay de haber guardado uno que otro, pero no, no. Ahorita, pues, con los teléfonos nuevos y todo ese rollo, ¿no? Y las fotos esas, ahorita que me las mandes, yo creo que ya las están viendo aquí en el video. Este, ¿no has subido en ninguna de tus redes? Sí, sí, en mis redes hubo. Pues, hace poquito subí que cuando fue, el año pasado que fue el día del niño. Pues, subí la foto de esas, me salgo ahí con mi papá y la gente respondió muy bonito. La gente le gustó mucho la foto. Oye, se me estaba olvidando ahorita que te había preguntado sobre las cosas de tu papá. Pues, es que él ganó premios, güey. Los premios, sí, el disco de oro, disco de plata y todo eso, los premios de furia. ¿Todo eso qué onda? Todo eso, oiga, mi papá, allá en el pueblo donde le digo, en Hornos, ahí viven mis abuelos. Ahí les acondicionó y les hizo una casa grande. Y tiene un comedor porque ellos son 13, oiga. O sea, mi abuelo y mi abuela tuvieran 13. 10 hombres y 3 mujeres. El que no picha batea de cacha, compa. Todos son de la música, bendito sea Dios y un abrazo a todos. Y ahí están todos los... Ahí está una vitrina, compa, y ahí tiene todos los premios mis abuelos, ahí los tienen. Ya hacer un vlog, güey, acá que va, o ya, ya. No, cuando gusta, ya tiene su casa, compa, lo invito, pa' que vaya y conozca a todos por ahí. Bueno, bueno, en realidad te decía que tú, pues ya que me invitaste, ya chingaste. No, sí, vamos, vamos. Debería hacer un vlog, pero ya me invitó, así que ya te chingaste. No, sí. O sea, hagamos el podcast que se vea acá de fondo, ¿no? No, sí, ándele, así es, y es. ¿Dónde dijiste que era? En Horno Sonora. Horno Sonora. Es un pueblito a una media hora de Obregón. Sí, nunca he escuchado. Rumbo a la presa. A Obregón sí he ido, ¿verdad? Pero no a ese lugar. ¿Y qué tal está el pueblito ese? No, mi respeto, señor. Mi respeto para toda la gente. Ese pueblito nos vio nacer, no nomás a mí, compa, a la mayoría de todos mis primos, mis tíos. Y bien agradecido y un fuerte abrazo a toda la gente del pueblito. Los Hornos Sonora. ¿Y ahí vives en Obregón? Yo vivo en Hermosillo, Sonora. Allá tiene su casa cuando guste. Ándele, ahí sí voy seguido. Ahí para que nos regañan los dos cuando llegue para allá al mismo tiempo. No, oiga, ahí en Hermosillo, este, elegimos la ciudad de Hermosillo, oiga, yo estaba en Obregón, ¿no? Pero hace poquito que nos fuimos para allá porque, por el trabajo, oiga, por el momento de salir, agarrar un vuelo, un avión o algo, pues ahí es capital, pues hay más manera de agarrar vuelos más, más grandes, pues y ese rollo. Porque allá, pues, salen, sí salen vuelos, ¿no? La verdad sí salen, pero salen muy pocos. Entonces, por eso nos fuimos para allá. Ah, lo vamos a invitar a comer carnita asada cuando vaya, viejo, y los hot dogs que se venden para allá. ¿Ahí tienes el negocio de hot dogs? Ah, no, bueno, Obregón va. Eh, no, ahí en Hermosillo. ¿Ahí tienes el negocio de hot dogs? Tenía, ya, ya, ya no. Pero era una carreta acá chida. Hágase cuenta, compa, que, pues, me aguitaba yo, pues, decía, verga, voy a estar en una esquina ahí parada y los que ya me sacan a flote, pues, me aguitaba, compa, la neta, pues. ¿De qué hay esto? Sí, pues, déjame sacar a flote y por una parte qué chingón que me saquen a flote y por otra parte, pues, me aguitaba. ¿Tú crees que te reconocieran? Sí, pues, la neta, compa. ¿Tú crees que te reconocieran acá? Sí, pues, como acá, pues. Entonces, entonces, ¿sabes qué? Le dije, voy a empezar a hacer los dogs y ese rollo. No los hacía yo, no, andaba un chaval o que los hacía. Yo era el que nomás, compa, subía la carreta a la camioneta y nomás y ese rollo, ¿no? Pero nosotros los hacíamos a los eventos, a las piñatas de los niños. No sé, una piñatita de unas 50 gentes. Ah, pues, íbamos nosotros y servíamos ahí a la gente, 52, güey, sí. Y ya se me antojaron, güey. No, y muy buenos, compa, los dos allá en Sonora, ¿eh? Oye, compadre, ¿no se le gustaría añadir algo para finalizar esta plática? Algo que se nos haya olvidado de tu papá, de este especial que aclaramos ahí muchas duditas. Este, no, pues, agradecerle, compa, agradecerle a toda la gente que nos ha apoyado, a mí, a un servidor y a toda la familia Vega que los siga apoyando hasta ahorita. Y, este, nada, compa, pues, agradecerle también a usted, compa, por el espacio que nos ha brindado aquí y por batallarnos porque llegamos tarde y por todo el rollo. No, todo chido, güey. Aquí, muchísimas gracias, compa, y, pues, a todos los que hacen posible también a este rollo, a mi compa Francisco, a mi compa Alejandro, a mi compa Leo, a todos los que hacen posible este proyecto de Sergio Vega Jr., compa, muchísimas gracias también. Pero debería seguir con el negocio de los hot dogs, güey. Sí, voy a poner una, dos, tres carretas, compa, y lo voy a invitar para allá para que coma unos pinche dogs buenos. Sí, pero, pero, o sea, pon otra gente a trabajar. Ah, no, sí, sí. Y, un día que otro, me voy a poner el mandil también, güey. Le voy a hacer el que otro le voy a decir, para que hagan que, como dijeron los hermanos Barrón, para que hagan que no nomás cumbias tocamos. Ah, de verga. No, pues, está bien, hermano, no, pues, muchísimas gracias por el tiempo. Y, bueno, mi gente, pues, ya lo tuvieron aquí a nuestro amigo Sergio Vega Jr. Vayan a sus redes, ahí sí las... Así es, en todas las redes sociales, en todas las plataformas, estamos como Sergio Vega Jr. Oficial. Y en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas, en YouTube, nos pueden encontrar igual. Ahí estamos a la orden y muchísimas gracias por todo el apoyo. Bien agradecido, compa. O sea, mi gente, ya lo tuvieron ahí. Dejen su like y nos vemos. Adiós. Adiós.